Invitamos al jefe de origen para que pueda solicitar el servicio presentivo y dar el inicio a recibir el sobrado. Buenos aniversarios del Coniccio Nacional de la Victoria de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco. Buenos aniversarios del Coniccio Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco. Buenos aniversarios del Coniccio Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco. Buenos aniversarios del Coniccio Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco. Buenos aniversarios del Coniccio Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco y el Hospital Nacional de la Cusco. Buenos aniversario. Buenos aniversario. Buenos aniversario. Buenos aniversario.